Si su jefe le grita frente a otras personas, critica continuamente sus ideas e ignora sus éxitos de forma maliciosa, usted puede ser víctima de MUBIN. Digamos que es el equivalente al matoneo en materia escolar, es el MUBIN en lo laboral. No es solamente en la relación del empleador-trabajador, sino también de todos los actores de las organizaciones. Porque también hay MUBIN entre compañeros, entre superiores y compañeros o incluso entre directivos. El uso laboral se considera como la epidemia de las organizaciones del siglo XXI. Sus víctimas generalmente tienen una reducción en su productividad y afectan la competitividad de las empresas. Hay muchas formas de detectarlo, por lo general en la afectación en el desempeño de la persona. Está comprobado desde el punto de vista psicológico, tiene un efecto sobre la productividad. Entonces, por lo general, la persona se ve reducida su capacidad laboral. Y también, por supuesto, por los distintos comportamientos o quejas que la persona recurrentemente presenta. Los abogados del Politécnico Gran Colombiano, Billy Escobar y Mónica Fernández, indagaron sobre las principales características de esta problemática, que aunque afecta a millones de personas, es poco conocida en nuestro país. En primer lugar, la ley 10.10 específicamente, es la ley sobre acoso laboral. Toda institución debe tener un comité que medie o que procure evitar o que contrarreste estas situaciones. Si al interior de las organizaciones no se soluciona el impase, está la instancia del Ministerio del Trabajo, quien está en la obligación de intervenir. Las amenazas, insultos y reproches también constituyen comportamientos asociados al móvil, que provocan la exclusión de la víctima y pueden desencadenar náuseas, falta de apetito, estrés, depresión e incluso llevar al suicidio. Gracias por ver el video.